Y nos vamos activando ¡Ven! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya no quiero seguir toquéndome ¡Ven! ¡Bravo! 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 ¿Y cómo lo hicieron? ¡Bravo! 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 Ya no sé si que sale así ¡Vuelta pronto, mi amor! Yo no quiero seguir toquéndome ¡Vuelta pronto y abrazarte! ¡Ven! ¡Vuelta pronto, mi amor! Yo nog sé si que salen!!! ¡Vuelta pronto y abrazarte! ¡Vuelta pronto, mi amor! ¡Ven! 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 ¿Dónde están esos sonidos los sonidos? ¡Dónde están esos sonidos... ¡Dónde están esos sonidos que están tomando lasulatedes! ¡Ven! 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 Vuelve pronto, mi amor, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto, mi amor, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto, mi amor, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solténtame Vuelve pronto y abrazar, yo no quiero seguir, solt fruitiona